... ...te apasiona la radio, te gusta la magia de las ondas... ...la Escuela de Radio de Onda Fuenlabrada impartirá del 1 al 29 de octubre... ...el curso de iniciación a la radio en la era digital de forma gratuita... ...un curso de 40 horas de duración diseñado en diferentes módulos... ...que hace posible realizarlo de forma completa... ...o asistiendo a los módulos que más te interesen. Una vez finalizado el curso se entregará diploma de asistencia... ...y los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos... ...podrán obtener reconocimiento académico de dos créditos FTS. Colabora el Ayuntamiento de Fuenlabrada... ...y el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo. Más información e inscripción gratuita en ondafuenlabrada.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!